Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga en este nuevo programa de esto que es Bienaventurados. Bienaventurados que salimos desde Valadero para todos ustedes. Bueno, les deseo una buena jornada y que Dios les bendiga de gran manera. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema que muchas veces quizás no lo entendemos mucho. Como hijos de Dios somos muy importantes, eso es lo primero, ¿sí? Somos importantísimos para Dios, ¿sí? Pero ¿sabes para quién también sos importante y te necesitas? Y más en este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo. Que todo es miedo, incertidumbre, cómo seguimos. O sea, estamos viendo muchas cosas. Quizás en donde vivís vos no, pero hay otros lugares que están padeciendo y mucho esta pandemia, ¿sí? Yo, en lo personal, y con un grupo de hermanos, estamos orando mucho por Formosa. Formosa es una provincia de donde yo vengo y están padeciendo mucho. Y hoy nos necesita, como hoy te necesita la iglesia, ¿sí? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué te necesita la iglesia? ¿Por qué? Son preguntas que muchas veces quizás no tenés una respuesta, ¿no? Hoy vamos a leer a la luz de la palabra, vamos a entender a la luz de la palabra por qué te necesita la iglesia a vos, por qué me necesita la iglesia a mí. Amén. Somos importantes. Primeramente para Dios. Primeramente para Dios. Sos importante. Soy importante. Amo eso porque sé que Él me ama aún con mis defectos. Aún con todos estos defectos que muchas veces, esto, este envase, dice un pastor, acarrea. Pero qué lindo y qué importante que el Señor nos ame por ese amor eterno. Y que hoy nos pueda decir, sos importante para la iglesia. Vamos a leer, acompañame si querés, vamos a leer en Efesios 4, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Efesios 4, del 11 en adelante. Vamos a leer, amén. Y nos dice la palabra del Señor. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 nos dice, para que ya no seamos niños influyentes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Acá el Señor nos habla, claro, ¿no? Porque somos importante para la iglesia. Y yo siempre digo, la iglesia sos vos. La iglesia soy yo. Esto es el templo del Espíritu Santo. El lugar donde vive el Espíritu de Dios es nuestra vida. Amén. Pero hoy el Señor nos habla de la iglesia, del templo. Del lugar que está constituido para vos y para mí. Para que vayamos y recibamos de él. Entonces, para ese lugar, ¿sabes qué? Vos sos importante. Para la iglesia, para los hermanos, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí? Y los santos somos vos y yo. Amén. Entonces, somos importantes. Somos importantes. ¿Por qué? Porque acá la palabra nos dice que a cada uno Dios constituyó. ¿Sí? A unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Sí? El Señor nos habla claro en su palabra. La palabra de Dios es clara. Amén. Y no solamente tú necesitas a la iglesia, sino que la iglesia te necesita a ti. Como hijo de Dios has sido bendecido. Y escucha bien esto, y esto es lo que yo quería hoy compartirte y que podamos entenderlo juntos. Dios, porque muchas veces, muchas veces, lo veo en la iglesia, lo veo en mi iglesia, lo veo en otras iglesias. Y quizás hay personas que entran y no encuentran su lugar, no encuentran el lugar. Entonces, es muy importante que hoy puedas entender, no solamente tú necesitas a la iglesia, sino que la iglesia te necesita a ti. Como hijo de Dios has sido bendecido con talentos y habilidades santas y únicas que el Espíritu Santo te ha dado y que puede ser utilizado en beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. Hay talentos en tu vida. Hay talentos que solamente vos la tenés. Y la iglesia necesita ese talento para que, como un cuerpo, podamos crecer, podamos desarrollarnos. Y no todos en la iglesia son pastores. No todos en la iglesia son evangelistas. No todos en la iglesia adoran a Dios en la alabanza. No todos en la iglesia son mujeres. Porque gracias a Dios, por eso somos un cuerpo. No todos tienen la habilidad o el don de ir a abrazar, de decir bienvenido, hermano, bienvenida, de darle esa contención a los hermanos. No todos tienen eso. Entonces, si hay uno en la iglesia que tiene eso, es muy importante. La iglesia lo necesita. Si vos sos esa persona que te gusta contener, abrazar, acompañar, dar una palabra de aliento, sos importante para la iglesia. No necesitas ser pastor, ser líder, ser evangelista para decir estoy sirviendo a la iglesia. No. Hay un talento depositado en tu vida. Hay un talento de Dios en tu vida que Él lo quiere usar. Él lo quiere usar para su gloria. Pero qué importante que hoy, hoy vos puedas reconocer, este, este es mi talento. Y lo voy a entregar al Señor. ¿Y cómo le entrego al Señor si Él no puede bajar y decirle toma mi talento? No, Él no puede bajar eso, es verdad. Pero vos y yo sabemos y lo sentimos a Dios, entonces sabemos que Él está. ¿Y dónde? En la iglesia, junto con los hermanos. Hoy en la iglesia es en nuestra casa. ¿Sí? Porque no sé en el lugar donde vos me estás mirando, pero acá en Valadero aún las iglesias están cerradas, los templos están cerrados. Pero vos y yo somos la iglesia, la iglesia es mi casa, entonces en mi casa hay talentos. Mi hija tiene un talento que el otro hijo no tiene. Entonces esos dos talentos se juntan y juntos armamos una armonía en casa y nos ayudamos entre todos. Amén. Cada uno en esta pandemia, en mi casa, en mi iglesia sacó su talento y lo está usando. ¿Lo está usando para qué? Para Dios. Amén. En tu casa hay talentos. En tu iglesia hay talentos. Que esos talentos no queden guardados o enterrados como lo hicieron acá en la Biblia. Vas a encontrar esa historia, esa parábola de los talentos. Y qué importante que tu talento no esté enterrado. Qué importante que tu talento se multiplique. ¿Sí? Qué importante, siempre digo lo mismo, yo tomo una palabra o lo pude entender, lo pude aprender a la palabra, yo ya voy y lo comparto. ¿Por qué? Porque quiero que otros también entiendan esa misma palabra y lo puedan compartir, lo puedan desarrollar primero para su vida y después lo compartan. Que mi talento no esté enterrado, que cuando venga Jesús a buscarme, no diga, Josefina, te di talentos y lo guardaste. No, yo estoy muy segura que él no me va a decir eso porque lo poco que sé, lo comparto. Quiero que otros también lo sepan y no solamente lo sepan, lo desarrollen y lo compartan. Eso, mi hermano, mi hermana, es entender, reconocer tu talento y compartirlo. ¿Cómo se va a multiplicar tu talento? Compartiendo. Enseñando a otro lo mismo que vos sabés o aprendiste y al otro y así tu talento se multiplica. De esa forma, hoy Dios te dice, sos importante para la iglesia. Y te voy a leer dos puntos que llegan mucho a mi corazón y que digo es muy importante que todos lo puedan entender. Y el primer punto es, los dones que Dios te da promueven la madurez espiritual. Así como lo oyes, los dones que Dios te da promueven la madurez espiritual. Dios desea que crezcas espiritualmente. Para lograrlo, ha colocado en la iglesia personas dotadas de talentos para completar diferentes aspectos del ministerio. Si los pastores, maestros, evangelistas y otros cumplen sus obligaciones, esto no solo promueve tu crecimiento espiritual, sino que también te capacita para hacer mejor trabajo para él. Sin embargo, para que esto suceda, tienes que encajar. Esto es lo que hablamos, ¿no? Que tienes que encontrar tu lugar. Y oro, oro a Dios para que vos puedas encontrar ese lugar en la iglesia. En la iglesia de tu barrio, de tu ciudad, de tu provincia. Así donde vos estás viviendo, que vos puedas encontrar y encajar en esa iglesia. Encontrar tu lugar. Encontrar y estar con los hermanos reunidos, unidos. ¿Para qué? Para trabajar para Cristo. Entender que vos no sos pastor, quizás, o no sos maestro, quizás, no sos evangelista. Pero sí podés hacer otra cosa. Sí podés ser un buen unjen que está en la puerta y abraza a las personas que llegan. Sos un buen contenedor, una buena, no sé, acompañante. Porque todo en la iglesia suma, ¿sí? Te digo una cosa. La iglesia no está hecha solamente por el pastor. La iglesia no está en marcha solamente por el pastor. El pastor, sí, es una pieza fundamental. Es algo muy importante en la iglesia por la persona que tenemos que orar y mucho. Porque ser pastor no es fácil. Mi papá decía, el que quiere ser pastor no sabe lo que quiere. Y es real. Ser pastor no es fácil. Dios te tiene que dar ese lugar. Y si Dios te da ese lugar es realmente porque realmente vos lo vas a poder hacer con la ayuda de Dios. Solo no. Por eso hoy te animo a que vos puedas orar por tu pastor, por tu pastora. Puedas levantar un clamor especial. Porque ellos, ¿sabes qué? Hoy están orando desde su casa. Hoy están trabajando desde su teléfono. Desde su internet. Desde donde pueden trabajar para acompañarte a vos. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Y ellos, a ellos hoy se les da, quizás tienen pastores grandes. Como en mi caso, son ya personas mayores que quizás no usaban mucho el internet. Y hoy no les queda otra que usar el internet, grabarse o grabar audio para enviar a sus ovejas. Porque de alguna forma tienen que acompañar. Por eso te digo que sos importante para la iglesia. Porque que tu pastor te enseñe algo a través de internet. Y vos lo puedas tomar y compartirlo. Eso es lo que hoy el Señor quiere. Hoy el Señor no quiere que las iglesias estén cerradas. Hoy el Señor quiere que las iglesias estén abiertas. Y hoy la estamos abriendo vos y ya. Amén. El punto dos que te quería decir es. Los dones de Dios te bendicen. Perdón. Los dones de Dios te bendicen a vos y bendicen a otros. Los dones de Dios te bendicen a vos y bendicen a otros. Aunque no tengas todavía una posición prominente en la iglesia. Es lo que hablábamos recién. Tú puedes animar a otro. Aunque recién estés conociendo de Dios. Aunque recién estés caminando. Aunque recién estés yendo a una iglesia. O recién estés conociendo de Dios. ¿Sabes qué? Vos podés animar a otro. ¿Sí? Puedes decir, mira, Dios hizo esto en mi vida. O lo está haciendo y lo creo. Y tu vida también lo puede hacer. Yo cuando recién empezaba las cosas del Señor. Dios lo primero que hizo fue hacerme entender que yo valía. Que yo tenía un valor. Que yo era súper importante para Él. Fue lo primero que Dios me hizo entender. Y realmente eso yo lo empecé a compartir. Porque yo no me sentía amada. No sentía que podía valer. Cuando Dios me hizo entender eso. Yo lo compartí automáticamente. No necesité ser líder para compartir eso. Tan importante que Dios me hizo sentir a mí. Así que si vos te sentís como yo cuando recién empecé las cosas de Dios. Te animo a que compartas. ¿Qué entendiste que sos importante para Dios? ¿Qué entendiste que vales la pena? ¿Qué entendiste que sos y podés mucho en Cristo? Compártelo. Compártelo. Y seguimos. Tú puedes animar a otros. Cuidar a los enfermos. O a los que tienen necesidad. Ayudar a limpiar el baño de la iglesia. Yo digo el baño de la iglesia. Me pongo puntualmente en ese lugar. Porque fue algo que me marcó. Cuando un día mi papá me dijo. Lo primero que vos tenés que hacer es limpiar el templo. Limpiar. Barrer. ¿Y sabés qué? Me dijo mi papá. Limpiar el baño. Hija, mi ministerio fue siete años limpiar el baño. Eso fue lo que mi papá me dijo. Me quedó muy marcado. Y de ahí lo primero que empecé a hacer en donde congregué fue limpiar. Entonces, eso también es una pieza muy importante en la iglesia. Una pieza muy importante en la iglesia no solamente es estar allá arriba en el altar, en el púlpito. Hablar, predicar, estar en este lugar. No es solamente eso. No, va más allá. Y yo te animo a que si vos tenés uno de estos talentos. Cual sea el talento que Dios depositó en tu vida, vos lo puedas desarrollar en este tiempo. Vos puedas realmente desarrollar esos talentos que Dios te dio. Y decir, estos talentos los quiero entregar a Dios. No sé, yo sé cocinar. Cocino para los hermanos de la iglesia. Cocino para un gran siervo de Dios. Lo que vos, el talento que vos tengas, compartilo y usalo para el Señor. Amén. Esto era lo que Dios puso en mi corazón para que hoy te hable. Y un poquito desarrollemos juntos porque juntos lo hacemos. Vos del otro lado y yo de acá. Amén. Dios te bendiga mucho. Y veo que están conectados a muchos. Y veo a mi mamá. Hola, mami. Dios te bendiga mucho. Y Dios bendiga a todos los que están conectados del otro lado, acompañando. Mi hermana, Silvia. Bueno, a todos los que están conectados que no logro ver bien. Pero sé que hay mucha gente y muchas gracias. Valeria desde Buenos Aires también está conectada. Desde Formosa. Jorge, muchas gracias por estar del otro lado. Así que a todos los que están conectados. No quiero olvidarme de ninguno para no fallar. Bueno, Dios te bendiga mucho. Y hago un paréntesis antes de irme para saludar a leherrero.com. Allí en Lima. Él se encuentra en la calle 8 y 19. Él es Rubén Tour, que empezó Bienaventurado. Él dijo, yo quiero acompañar a Bienaventurado. Así que muchas gracias, Rubén Tour, por acompañar. Y él está auspiciando este programa precioso que es Bienaventurado. Muchas gracias, Rubén. Saludo a toda la familia de Rubén. Saludamos y bendecimos su casa, su trabajo, sus manos. Así que cerrando este paréntesis, saludo una vez más a todos los que están conectados. Y les digo que será hasta el martes. Y recordá, tenés un talento, úsalo para el Señor. Tu talento es orar, úsalo para el Señor. Bendecir, úsalo para el Señor. Todo el talento que Dios puso en tus manos, úsalo para Él. No sé cuál es. Lo que yo sé es que mi talento no es cocinar, pero sí acompañar. Y eso estoy haciendo. Te estoy acompañando en este tiempo de pandemia para que juntos comamos un poquito de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Gracias.